Eri ¿Qué estará haciendo antes? De seguro está pegado en mi oreja Eri ¿Para cuándo tú vas a terminar eso? ¿La reseña? ¿Para cuándo? Eri ¿Y la reseña, bendito? ¿Qué es la que mi gente? Hoy a TavidTV, mi reseña de Spider-Man Far From Home Y vamos a ver en qué categoría cae Bueno mi gente, esto es un video no spoiler So, por si acaso, pueden seguir viéndolo Si no lo han visto, tranquilo Que no hay spoilers aquí Vamos a empezar a hablar de los actores Tengo que decir Que Tom Holland Tom Holland me encantó en esta película Es mucho mejor que la primera Es mucho mejor actuación que en todas las otras Jake Gyllenhaal Yo he visto mucha gente que no le gusta Jake Gyllenhaal Que no entiendo por qué Porque él también es tremendo actor Actuó brutal, le quedó súper bien Y... Me hit delivered Él me dio lo que yo quería ver Como que... Yo estaba esperando unas cosas específicas de él Y las vi De verdad, las vi y me encantó Tengo que decir Para mí De verdad que los mejores villanos O sea, yo creo que lo ha hecho el casting de Spider-Man O sea, el director de casting de esta película Se ha guiado porque en Spider-Man Homecoming Con Michael Keaton Y ahora con Jake Gyllenhaal Que... O sea, no sé si han visto Nightcrawler Pero si ustedes quieren ver una película buena de Jake Gyllenhaal Si no lo han visto Vean esa película Porque les va a encantar Y van a ver el tipo de actor que... O sea, ahí también está Michael B. Jordan Como Killmonger en Black Panther Y para mí ese villano Fue de los más duros también El que conoce a Mysterio Sabe lo que él es No lo quiero decir aquí Porque no quiero spoiler a surprise Si no has visto la película Para que cuando lo veas por primera vez Visualmente Haz como que ¿Qué pasó aquí? Espérate Wow Sandaya Yo no soy muy fanático de Sandaya Pero si me trivé a Sandaya en Spider-Man La cuestión de que Ella no es Mary Jane Este... Eso es un personaje Eso es un personaje que inventaron Y le pusieron las iniciales de MJ Como para hacer el aguaje Pero me encanta también El mejor amigo de Spider-Man Ned Leeds Que lo actúa Jacob Batallon Y en verdad El chamaco también le mete Tengo que decir La verdad Esta película Para mí es la mejor de Spider-Man Definitivamente Visualmente Cómo se ve Spider-Man Los suits O sea Los trajes Los movimientos Los efectos especiales Todos A nivel visual Les va a encantar O sea Como que Le metieron budget Y todo se ve espectacular Esta película me trajo Tanto recuerdo No solo Hicieron referencia A los muñequitos A los cómics A A A las películas viejas de San Ray O sea Wow De verdad Tengo que Esto fue bien difícil Esta decisión Tengo que decir Que Spider-Man Far From Home Está mucho más Action Pack Que Avengers Endgame Y las escenas de acción Están buenas O sea Están buenísimas Los actores Fueron buenos La drama Estuvo buena El storytelling Estuvo bueno Los efectos especiales Estuvieron brutales Los visuales Las escenas de acción Black El Byoway Si no lo han visto todavía Pues Quédense en la sala Que hay dos escenas Post crédito La película Está dura Y por eso Se ganó Esta categoría Es un cacique Pero bien merecido Spider-Man Far From Home Tiene todos los elementos Que ustedes como fanáticos Van a estar buscando No te aburres En ningún momento Yo no me sentí En ningún momento Como que Ah Como que Talenta La película es súper divertida Desde que comienza Action Pack Les va a encantar No se van a arrepentir Me fascinó En esta película De verdad Que si ustedes son fanáticos Les va a encantar esto Que esta O sea que Sony y Marvel Los guionistas Los directores Este Kevin Feige Que es el director El presidente de Marvel Me encanta Que están respetando El source material Este Respetan De dónde vino esto Cómo fue esto Cómo empezó esto Y eso es Otra cosa A mí me encanta Que hagan eso Me encanta que respeten El source material Spider-Man Far From Home Es de las top movies Que tiene Marvel De la hora mismo Mi gente Pueden comentar en el video Si tienen alguna diferencia O quieren hablar O quieren seguir debatiendo Estamos en open discussion Recuerda darle like Y share a este video Si te gustó También acuérdate Que darle like Y follow a mi página Como AtavitTV Y en Instagram Como AtavitTV Geek out Spider-Man Spider-Man Does whatever A spider can Spins a web Tienes Tienes Tienes